Estamos con el móvil, zona de Arroyo Leyes, están buscando intensamente a un menor de edad que cayó en aguas. Ezequiel, te escuchamos, te vemos. José, bueno, exactamente, en estos momentos continúa la búsqueda de este chico de 13 años, este menor, que lamentablemente ayer, cerca de la siesta tarde, sufrió este accidente. Estoy con Osvaldo, él es el tío que lamentablemente, bueno, tiene que vivir esta situación muy trágica para ustedes y para la familia. Primero que nada, lo sentimos mucho desde Aire de Santa Fe y preguntarle, ¿no?, que sabe cómo fue la situación que vivieron ayer parte de su familia. Bueno, esto pasó ayer, más o menos a las dos y media de la tarde. Mis sobrinos y ellos venían, estaban pescando acá en un lugar que siempre pescan, sin saber que había un pozo tan hondo. Ellos estaban pescando parte de plaza hasta que uno de los chicos se cayó el agua, en la parte del pozo, y el hermanito tuvo que largarse detrás a defenderlo. Cuando ahí entraron a ver que logró, y estaban los pies alrededor con lo que estaban hecho, participaron de tratar de salvarlo, pero no pudieron, porque los chicos se fueron, es una parte muy profunda, ¿ves? Tiene como 20 metros de hondo la parte que cayeron, así que no lograron, y le buscamos toda la tarde, sin una respuesta. Hasta que a las once y media, más o menos a las once, encontramos al más chiquito, un tío de él lo sacó con una caña de ril, lo marchó y lo logramos sacarlo. Y ahora son como las once de la mañana y seguimos buscando a Fabio, que es de trece años, que todavía no lo pueden encontrar. El más chiquito lo terminaron encontrando ustedes, ¿no?, cuando ya había terminado aquí la búsqueda de los abusos tácticos. Me imagino, bueno, la desesperación de ustedes, ¿no?, de no querer darse por vencido. Sí, claro, los abusos tácticos, los policías se fueron aproximadamente a las siete y media. Familiares y amigos, algunos vecinos que nos están ayudando hasta ahora, lograron encontrarle como, sacarle como a las once de la noche recién, lo más chiquito, solo. Y la angustia de que nos abandonaron todos y nos quedamos solos prácticamente, sin herramienta, ¿cómo podés buscarlo? Ellos viven por aquí, por la zona, ¿es algo habitual de venir a pescar aquí? Sí, sí, vienen porque viven acá a trescientos metros, el padre ha encargado una quinta ahí de frutilla, y es normal que ellos vengan a pescar. Fue un accidente lo que pasó. Ellos no sabían que había un pozo tan hondo en el lugar que ellos venían siempre a pescar. La confianza, aparte de la confianza, de creer, conocer el lugar, aparte, bueno, con la bajante de este arroyo. Y sí, yo calculo que la trampa ahí, que está tan bajo el río, ellos pensaron que todo el río era la misma profundidad. Eran chicos y no tienen ni idea, ¿viste?, de que el peligro que pudo haber sido, porque realmente el río está bajo, puede incluso caminando, el agua le da la ruida. Pero tapado hay un pozo, una trampa terrible, y eso es lo que, a dónde cayeron eso. ¿Han tenido información, le han brindado alguna más, otra información, parte de la prefectura, de los buzos tácticos que están aquí realizando la búsqueda en esta mañana? No, 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 nada, nada, hasta ahora nada. Ellos no te dicen nada, están buscando, están haciendo lo que pueden, pero hasta ahora es un éxito, no podemos encontrarlos, ni ellos, ni los vecinos, ni los parientes que le están buscando, no. Hasta ahora no, no tenemos suerte. Es una zona muy complicada aquí también, ¿no? Sí, una zona muy complicada, porque el pozo, el río, acá cuando crece, viene con mucha fuerza, y arriba árboles y todo, y ese es el problema, que en la parte que cayeron los chicos, dice que hay muchos árboles caídos, árboles, rama, todo tapado con nubos, y capaz que por ahí están atrapados ahí abajo. Bueno, muchas gracias, y disculpe la molestia, sabemos que es una situación difícil. No, no, ya muchísimas gracias, y le parece bien que no vengan a darme la mano, porque tenemos muy poca, muy poca ayuda, la verdad. Muchas gracias, escuchamos, José Osvaldo, el tío, también aquí está Simón, uno de sus primos, que, bueno, es una situación muy difícil para todos ustedes. Bueno, también estás desde ayer, ¿no? Rápidamente te enteraste de esto, y te acercaste aquí a brindar ayuda, la ayuda que podías a la familia. Sí, exactamente eso. Y bien, nos enteramos, así tanto yo como mi hermano también, nos acercamos por el tema de solidarizarnos con nuestro primo, o sea, y estar al pie de cañón de cualquier cosa que podamos dar una mano, tanto así como lo hicimos anoche, llamarlo a ustedes, y que ahora se hicieron presentes acá, que es algo importante para que la gente se entere de lo que está pasando, porque por ahí uno escucha o ve las publicaciones y piensa que es totalmente diferente, y no es tan así. Es una busca intensa de la familia acá. Y bueno, ahora están presentes los usos tácticos, que es una ayuda enorme, es una ayuda enorme porque son profesionales, no como nosotros, pero ojalá que lo encontremos, esa es la realidad. Esa es la esperanza que tienen, y bueno, saben que es una situación muy difícil y muy compleja, en este sector, en una zona muy profunda, como recién nos decía Osvaldo. Sí, sí, es profunda y es complicado, porque remolinean mucho la buena, es una curva y bueno, el tema de la rama y los pozos complica todo, así que bueno, desde ya te digo, yo no soy muy entendido con esas cosas, pero debe ser complicado para los pozos también cumplir su tarea. Muchas gracias. Exclusivo Aire de Santa Fe. Lo escuchábamos, José, a Simón, uno de los primos, y también a Osvaldo, uno de los tíos de los chicos. En definitiva, Ezequiel, ¿quiénes están buscando a este menor de edad a esta hora? En este momento están buzos tácticos de la Policía de Santa Fe, los Pumas están presentes también de la Policía, Prefectura Naval Argentina, y hay dos canoas que están colaborando desde ayer, aproximadamente a las 7 y media, 8 de la noche, que son gente de la zona, aledañas aquí a la zona de este Arroyo Leyes, aquí en la zona de este complejo, este camping que se encuentra aquí en el sector. Pero sí, como verás en las imágenes ahora, son dos canoas de personas de la zona, de vecinos que se sumaron a colaborar y ayudar con lo que podían, Prefectura Naval Argentina y los buzos tácticos. Claro, porque no se ve como demasiado movimiento, y tomaba las palabras de uno de los entrevistados, de los familiares, que decía, bueno, estuvimos, gracias a ustedes, porque estuvimos y estábamos prácticamente solos. Por eso te preguntaba, ¿quiénes de verdad están buscando? La queja es que ayer, bueno, terminó la búsqueda aproximadamente a las 19.30, 8 de la noche, como decía recién uno de los familiares, y de allí ellos decidieron continuar, buscaron la colaboración de quienes estén y quienes puedan, con las herramientas que tenían, ¿no? Porque claro está de que ellos no son profesionales, sino tienen muchas veces las herramientas para realizar una búsqueda de este tipo, y en una zona, en un sector, como decían y describían, es muy profundo, debajo de esto hay muchas ramas, es una zona muy difícil, hasta para los buzos tácticos, que son los profesionales en este tipo de búsquedas de personas. Bien, Ezequiel, buen laburo, nos quedamos ahí un ratito más, y la situación amerita, esta búsqueda obviamente va a continuar durante la jornada, y a medida que las condiciones climáticas siempre lo permitan, pero, bueno, hay una familia, hay vecinos, entonces, que están buscando todavía a un menor de edad, el otro fue encontrado anoche, cerca de la hora 23, en Aguas de Arroyo Leyes, cayeron al agua, y, bueno, uno fue encontrado, y el otro todavía se busca. La seguimos en un ratito. Hasta la próxima, José. Bueno, Ezequiel Zarate, desde el móvil. Aire de Santa Fe, las noticias...